Jesús, en el Evangelio de hoy, nos relata tres parábolas. En la primera parábola hay un hombre dueño de un campo que siembra buena semilla, siembra trigo. En la segunda parábola hay un hombre que siembra la semilla de mostaza. En la tercera parábola hay una mujer que pone levadura en la masa. Me da la sensación que los tres valoran lo pequeño, valoran lo chiquito, valoran la fuerza germinal de esa semilla de trigo, de esa semilla de mostaza y de ese poquito de levadura. Y al mismo tiempo, los tres también valoran lo que va a pasar más adelante. Los tres se entusiasman con lo que va a pasar más adelante. Va a haber una cosecha de trigo, va a haber un gran arbusto donde se van a cobijar todos los pájaros en sus ramas y va a haber un pan horneado. Los dos hombres de las primeras parábolas y la mujer de la última valoran lo pequeño y lo sencillo de hoy. La semilla de trigo, la semilla de mostaza y el poquito de levadura. Pero los tres al mismo tiempo tienen una mirada a largo plazo. Se entusiasman con lo que va a pasar más adelante. Más adelante va a haber una cosecha de trigo, más adelante va a haber una gran planta de mostaza llena de pájaros, más adelante va a haber un pan horneado. Como que tienen por un lado una mirada positiva sobre el presente y al mismo tiempo una mirada buena, una mirada de sentinela, digo yo, sobre el futuro. Una mirada buena a lo lejos. Creo que nosotros, a veces en el presente, en el hoy, nos cuesta valorar las pequeñas cosas de todos los días. Nos cuesta valorar lo chiquito que vivimos. Y sentimos que no vale la pena ni el esfuerzo de dejar la casa limpia, que no vale la pena el esfuerzo de levantarse todos los días temprano e ir a trabajar, que a quién le importa si yo hago la comida, que a quién le importa si yo tengo que salir todos los días a buscar el mango, como se dice. ¿Vale la pena el esfuerzo de hoy si parece que nadie lo reconoce? ¿Cuántas veces, a veces, ni siquiera en casa se reconoce el esfuerzo que cada uno de ustedes hace? Y uno entonces empieza a tener esta mirada como negativa sobre el hoy. Empieza a tener esta mirada negativa sobre este presente. Empezamos a no ver nada bueno. Y entonces, creo que tenemos que tener cuidado de que no nos agarre una enfermedad que es propia de la vista, pero que la podemos también tener en el alma, que es la presbicia. La presbicia, aquello que tenemos más de 40 años, en general la sufrimos, la padecemos. ¿Y qué es la presbicia? La presbicia es la imposibilidad de ver con claridad los objetos que están cerca. Y entonces, esto sucede porque se da lo que se llama la rigidez del cristalino. El cristalino es una parte del ojo que parece que es la que me ayuda a poder ver con claridad los objetos que tengo cerca. Por eso es que nos tenemos que ir como alejando las cosas, porque no encontramos claridad cuando las miramos de cerquita. Creo que podemos también tener presbicia en el alma. Y entonces, si bien lo que tenemos no es la rigidez del cristalino, pero podemos tener rigidez en la mente. Y entonces, somos durísimos a la hora de juzgar la realidad. Y nos creemos dueños de la verdad. Podemos tener rigidez sobre cada uno de nosotros. Y entonces, no nos valoramos, no nos queremos, nos autoflagelamos, digo, nos castigamos y no nos perdonamos nunca. O podemos también tener rigidez sobre los demás. Y entonces, levantamos el dedito acusador y estamos todo el tiempo diciéndole a los demás cómo tienen que vivir. O estamos todo el tiempo marcando lo que los demás hacen mal. Presbicia del alma. Nada bueno encontramos en el hoy. Por esta rigidez de la mente, esta rigidez del corazón, esta rigidez sobre nosotros mismos. Y entonces, nos podemos llegar a preguntar, ¿para qué vamos a sembrar? Si después va a crecer cizaña también, como nos enseña la primera parábola. ¿Para qué vamos a amasar si el pan engorda? Como les dije, los dos hombres de las primeras parábolas y la mujer, tienen una mirada positiva sobre el hoy. Pero también tienen una mirada esperanzada sobre el futuro. Por eso se animan hoy a hacer el esfuerzo de sembrar o de amasar. Porque piensan en el mañana. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la paciencia es la esperanza que dura. Nos cuesta tanto esperar. De eso estuvimos también hablando la semana pasada cuando hablábamos de las características del sembrador. En esta cultura actual en la que vivimos, en la que haciendo un clic conseguimos todo. Con un llamado de teléfono tenemos una pizza, tenemos sushi, tenemos empanadas. Con un enter en la computadora enseguida podemos buscar en Google cualquier cantidad de información. Hoy estamos muy ligados a lo inmediato. Por eso nos cuesta tanto esperar. Nos cuesta tanto confiar en lo que va a venir. Nos cuesta tanto tener paciencia. Y en realidad tenemos que animarnos a tratar de trascender el instante del hoy. Tenemos que tratar de trascender esta mirada corta. Y tenemos que mirar más allá. Por eso yo lo llamaba la mirada del centineta. La mirada del vigilador. Pero la oración colecta hoy dice que perseveremos con asidua vigilancia. Que podamos mirar el horizonte. Alimentados por los sueños. Alimentados por las utopías. Y acá cuidado porque podemos tener la segunda enfermedad de la vista. La miopía. ¿Qué es la miopía? La miopía es la enfermedad por la que vemos borrosos objetos que están lejos. Vemos borrosos objetos que están lejos. Y quizá lo que tenemos es miopía en el alma. Y entonces lo que vemos borrosos tiene que ver porque borramos sueños de mi vida. Borramos los ideales que teníamos cuando éramos jóvenes. Borramos la esperanza. Y nos hemos quedado como sin sueños. Sin anhelos. Sin ideales. No vemos el tiempo de la cosecha. Y entonces nos preguntamos. ¿Para qué sembrar? No vemos el pan horneado más adelante. Y entonces nos preguntamos. ¿Para qué amasar? Tenemos que, me parece, tener cuidado de que no se nos borren estos ideales. Que no se nos borren las utopías. Que son estas fuerzas que nos llevan para adelante. Que nos alimentan la esperanza y nos sostienen en la paciencia. Creo que ahí voy terminando. Los animo a, por un lado, vivir esta tensión propia del reino de Dios. Del que nos hablan las lecturas de hoy. Este ya y todavía no. Como que confiamos en la fuerza del reino de Dios hoy. En la semilla de mostaza, en la semilla de trigo, en el poquito de levadura. Pero todavía no. Todavía no tenemos la cosecha. Todavía no tenemos el pan caliente. Por otro lado, nos animo a cuidar la mirada. Pidámosle al gran oculista, a Jesucristo. Que nos limpie la mirada. Que nos limpie la mirada de esa presbicia que no nos deja ver las cosas lindas que pasan hoy. Que nos limpie la mirada de esa miopía que no nos deja ver claro las cosas que están lejos. Y no nos deja tener sueños. El Papa Francisco, en el 2017, tuvo una expresión que me gusta mucho. Que dice, debemos ser cristianos soñadores que estén muy comprometidos con la realidad. Es decir, con los sueños miramos bien hacia adelante, miramos el horizonte. Pero con los pies en la realidad nos ocupamos bien del hoy. Quiero terminar leyéndoles una poesía. Que habla de esta tensión en la que nos pone el reino de Dios. Esta tensión de valorar lo pequeño y la fuerza de lo germinal en el hoy. Y esta tensión que nos pone también los ideales y los sueños de seguir teniendo la mirada del sentinela. Que ve más allá y que confía con esperanza en la obra de Dios. Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra. Pero abonaré la espera con mis hojas secas. Esperaré a que brote el manantial y me dé agua. Pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. Esperaré a que apunte la aurora y me ilumine. Pero sacudiré mi noche de postraciones y sudarios. Esperaré a que llegue lo que no sé y me sorprenda. Pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado. Y al abonar el árbol, despejar el cauce, sacudir la noche y vaciar la casa, la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza. Como toda la semana les dejo algo para reflexionar. Hoy les voy a dejar esta poesía que se llama Espera. Que es de un sacerdote jesuita que se llama Benjamín González Vuelta. Va a hacer su vida seguramente a las redes. Y después un pequeño cuento, una historia que se llama Un puñadito de levadura. Que es de una religiosa española, Dolores Alexandre. Y en esa historia habla de una mujer que es la que le enseñó a amasar a Jesús. Y cómo Jesús aprendió de esa fuerza de la levadura para después seguramente hacer la parábola y enseñarnos a nosotros. Es una muy linda historia que también la vamos a subir a las redes. Un puñadito de levadura de Dolores Alexandre. Son dos hojitas nada más. Y esta poesía espera. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga, que nos proteja. Que nos ayude a ser testigos de su reino en la vida cotidiana, con sueños e ideales. Pero con los pies bien en la tierra. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con alegría nos podemos ir en paz. Muy buen domingo y muy buen almuerzo para todos. Muchas gracias.